El pasado 2 de marzo, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, recibió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En su encuentro hablaron sobre las necesidades del Estado y dialogaron en torno a las colaboraciones necesarias entre los distintos niveles de gobierno. Claudia Pavlovich recibió a AMLO en el Aeropuerto Internacional de Sonora. ¿Qué pasa con ella? Número 4. Claudia Pavlovich A. Arroba Claudia Pavlovich, Mart, 3, 2019 El encuentro que sostuvieron Pavlovich y López Obrador fue pacífico y cordial. Sobre esto la gobernadora dijo, aquí jugamos en equipo para que le vaya bien a nuestra gente. Le encargamos a las madres trabajadoras y le pedimos mantener el subsidio de la energía eléctrica que mucho necesitamos en esta tierra. Una de las peticiones más enérgicas por parte de Pavlovich Arellano hacia el máximo representante del Ejecutivo Federal fue la de mantener las tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica en el Estado. Como pudo constatar, presidente arroba López Obrador barra baja, aquí jugamos en equipo para que le vaya bien a nuestra gente. Le encargamos a las madres trabajadoras y le pedimos mantener el subsidio de la energía eléctrica que mucho necesitamos en esta tierra. Este acuerdo se ha mantenido durante muchos años y ha beneficiado a los sonorenses que, por las altas temperaturas, se ven en la necesidad de aumentar significativamente su consumo de electricidad al utilizar aires acondicionados y otro tipo de aparatos. Ante esta petición, el presidente aseguró que esta tarifa especial no sufrirá ninguna modificación. Lo logramos. Gracias presidente arroba López Obrador barra baja por su compromiso para mantener el subsidio de las tarifas eléctricas en Sonora. .twitter.com barra goe 1 l n 2 o Claudia Pavlovich A. Arroba Claudia Pavlovich, mar, 4, 2019. Además, la gobernadora de Sonora le pidió al presidente que no se olvide de las madres de familia y de los niños, esto en referencias a las últimas decisiones del gobierno federal en el tema de las estancias infantiles. Finalmente, el encuentro concluyó con un evento en presencia de la ciudadanía. Ahí tanto Pavlovich Arellano como Andrés Manuel López Obrador refrendaron su compromiso de seguir construyendo un trabajo coordinado y en beneficio de los sonorenses. Información de Excelsior. Fotografía de arroba Claudia Pavlovich Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. . 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